Música Vamos a continuar con el seminario en sueldos y salarios El tema, bueno el módulo que sigue es el 3, módulo número 3 Es pensiones IMSS e Infonavit IMSS e Infonavit Y tengo el gusto de presentarles al expositor Al licenciado Gabriel Aranda Zamacona Especializado en computación y programación Consultor de empresas en seguridad social Administrador del foro www.aportacionesfiscales.com Investigador y expositor de capacitación en seguridad social Director General de Arasam Grupo Constructor Empresarial Entre otros Les pido por favor un fuerte aplauso para darle la bienvenida Al licenciado Gabriel Bienvenidos Damos inicio Gracias, gracias Bien, buenas tardes compañeros Hay cualquier cosa, me confirma el micrófono Bien, este Hoy tengo el gusto de participar con ustedes Hoy y mañana Para la mañana Vamos a tocar lo que es el módulo de seguridad social En este caso IMSS e Infonavit Acerca de nuestro seminario de sueldos y salarios Ya han platicado con el maestro Félix Ya han platicado con mi amigo el buen Efra Acerca de lo que son contratos Acerca de lo que son precisamente cuestiones laborales Van a platicar con la maestra Me parece con la maestra Norma Arsate Pensiones Y por último van a hablar con el doctor Este Oscar Guevara Acerca de lo que es precisamente cuestiones de trabajo Previsión social Que es un tema Que también hay que poner la atención en esa situación Bien compañeros Entre hoy y mañana vamos a platicar Precisamente Bueno, en nuestra primera sesión de hoy Vamos a tocar el tema Lo que son salario base de cotización Este Sujetos de afiliación Vamos a ver Vamos a platicar también Bien, por supuesto, prestaciones seguro social Es decir, no solamente las prestaciones laborales Sino que tenemos que ver Qué prestaciones nos da el seguro social Y sobre todo Cómo se tienen que calcular Y lo más importante Cómo exigirlas Ramos especiales de aseguramiento Reglas y obligaciones del outsourcing Y por último Lo que es Requisitos en materia de nóminas De seguridad social Actualmente tenemos ya Estamos mega empapados Acerca del timelo de nóminas Acerca de que Tenemos que tener Ciertos requisitos fiscales Pero también tenemos que tener Muy presentes Los requisitos que tenemos En materia de seguro social Vamos a verlos Puntualmente al final También El día de hoy vamos a Ver cómo Cómo se tiene que calcular Un salario base de cotización Vamos a ver Cómo se saca Perdón El salario base de cotización mínimo El máximo También cómo se debe hacer En casi una jornada reducida Eso vamos a ver en qué casos Aplico una semana reducida Y en fin Vamos a ver varias cosas Varios comentarios Ya saben Cualquier duda Cualquier comentario Por favor Estimados amigos Cada mesa tiene su propio Micrófono Así que no hay problema De que se preste el micrófono Así que no tengo problema Y también los amigos Que me ven en línea Ahí en su material Los amigos que están en línea Les hice llegar unas hojas en Excel Unas hojas en Excel También una hoja en Word Y si no me recuerdo el material Vamos a ver precisamente De dónde emanan Por ejemplo El caso de los créditos Infonavit Cómo se tiene que hacer Para calcular la puntuación Infonavit Cómo tenemos que calcular La puntuación Cual es el fundamento legal Que muchas veces Ese fundamento legal Lo desconocemos Sin embargo Lo tenemos que ver Porque aplica Para todos los créditos Infonavit Eso lo vamos a ver El día de mañana Así que bueno Sin más ni más Empezamos precisamente Compañeros Primeramente Aclarándole Mencionando Comentando Acerca precisamente Dónde emana La obligación De seguro social Si no me recuerdo Bueno Me imagino que lo vieron También Ya sea con el maestro Félix O con el buen maestro También Este Fraín Platicaron acerca Lo que son Las obligaciones Constitucionales Que marca El artículo 123 El artículo 123 Damas y caballeros Tiene dos Apartados Apartado A Y apartado B El apartado A Me regula Única y exclusivamente Cuestiones de seguridad social De sector Iniciativa privada Y lo que es El apartado B Me regula Únicamente Instituciones de Iniciativa Pública Es decir Con lo que tenemos Aquí enfrente El hospital El ISTEP El Instituto de Seguridad Social Trabajadores de Seguridad De Estado de Puebla Por ejemplo En lo que está En el apartado B En el apartado A Precisamente Tenemos la fracción 29 Y la fracción 12 La fracción 29 Me dice que el régimen De seguro social El que conocemos Actualmente Como Instituto Mexicano De Seguro Social El que calculamos Cada mes Consta de cinco seguros Cinco ramas Que vamos a platicar Puntualmente En su momento Del famoso ROS Régimen Obligatorio Del seguro social El ROS Tiene Cinco seguros La prima Perdón De riesgo de trabajo La prima De guarderías Prestaciones sociales Enfermedades Y maternidad Invalidez Y vida Y por último Lo que es Así Es Sesantía Ahí está Sesantía En la avanzada Y vejez El famoso Reservo Bien Son cinco ramas Como tal Estas cinco ramas Son las que tenemos Que estar pagando Son las que tenemos Que estar calculando Cuando yo hable De salario base De cotización En nivel Seguro social Salario base De cotización Repercute En las cinco ramas Del seguro social ¿Por qué? Porque al momento En que yo te pague Seguro social Con un salario base Con ese Tengo que pagarte Las ramas Que me corresponden Precisamente Que vamos a ver Puntualmente Hoy cada una De ellas Así es que bueno Primeramente Señores El salario base De cotización El famosísimo salario Bueno Con Me imagino que con Efra Platicaron que el salario Es Un dinero Que tengo que estar pagando Tengo que estar pagando A mis trabajadores Este salario A su vez Según Ley fea trabajo En su artículo 83 y 84 Se le conoce Como salario Integrado Muy bien Sin embargo Muchas veces Incluso en la práctica Profesional Algunos Hasta doctores En derecho Han dicho Que este salario Es lo mismo Que esta cosa Que tengo aquí Salario Diario Integrado Señores El salario Diario Integrado No existe El salario Integrado Lo encuentro yo Fundamental Artículo 84 83 Ley fea trabajo Y se le llama Salario Integrado No tiene nada que ver El diario Entonces se le llama Salario Integrado El que está mal Es el salario Diario Integrado Oye Gabriel Es que supuestamente SDI Es el que viene En seguro Social No Artículo 27 Ley de seguro Social Me habla de una cosa Que se llama Salario Base De cotización S B de burro C de casa SBC Salario Base De cotización Ok Sin embargo El salario Base De cotización A su vez Me dice El artículo 5 A Así como El 27 De seguro Social Se integra Por los pagos Hechos De efectivos Por su trabajo Vamos a Platicar Acerca de eso Sin embargo En la ley De infonavit Tengo otro Título El S B A Salario Base De Aportación Para efectos De infonavit Se le llama Salario Base De Aportación Para efectos De seguro Social No se le llama SDI A pesar Que en la Emisión En las EMAS En las EVAS En el mismísimo SUA Venga como SDI No señor Se le llama Salario Base De cotización Y por último El salario Integrado Que tenemos En la ley Feado de Trabajo Con ese Pagamos Indemizaciones Con ese Pagamos Por ahí Prestaciones Que ya Platicaron En los Anteriores Capítulos En los Anteriores Es precisamente Si no Acuerdo Que fue También Con el Maestro Félix Bien Entonces Compañeros Aquí está Lo que estamos Viendo a continuación Copia y pega Lo que es El artículo 27 Ley Seguro Social Damas y Caballeros Nosotros Tenemos que Sabernos De memoria Así como Sabemos De memoria El cálculo Del impuesto Sobre la Renta Que Límite Inferior Que es De porcentaje De excedente Quítale Límite Suma El porcentaje Quítale El subsidio El empleo Señores Tenemos que Sabernos Esta redacción Que estamos Viendo en pantalla Para efectos De seguro Social Señores Literalmente El salario Base De cotización Se integra Por todos Los pagos Hechos En efectivo Sea prestaciones Sea gratificaciones Cualquier Cualquier Tipo De concepto Que yo le Pague A mi Trabajador En efectivo Y sea Por su Trabajo Lo que Estamos Viendo Aquí Señores Es el Primer Párrafo El artículo 27 Ley Seguro Social Entonces Señores Con que Nosotros Nos aprendamos El título Y el Primer Párrafo Del artículo 27 Señores Con esto Podemos Hacer Muchas Cosas ¿Por qué Razón? Vieron Con los Maestros Que comenté Lo que es Previsión Social Muchachos ¿Sí? ¿Qué es Previsión Social? Según Artículo 7 Ley Impuesto de Renta ¿Es una Prestación Normal? ¿Es una Prestación Cotidiana? ¿Una Prestación Que estoy Obligado A Darla? ¿Viene La ley Federal Trabajo Que tengo Que dar La Prestación La Previsión Social Señores? La Respuesta Correcta Es no La Previsión Social Según Su Artículo 7 Ley Impuesto de Renta Que no Tendría Por qué Estar Ahí Pero Bueno Según La ley Impuesto de Renta Dice Que la Previsión Social Son Aquellas Prestaciones Que le voy A pagar A mi Trabajador Para Elevar La Calidad De Vida De Él De Su Familia O De Que Él Lo Estipule Por lo Tanto La Previsión Social Señores No Hasta Cierto Punto Sería Un Ingreso Exento Así Lo Manejamos Si no Recuerdo Que Es 95 Por ahí De Anda De Impuesto A Renta Los Exentos 94 95 Son Los Exentos Bien Pero Pequeño Detalle Si voy A elevar La Calidad De Vida De Mi Trabajador Es Lo Mismo Que Pagar Prestaciones En Efectivo Por Su Trabajo Señores Lo Que Quiero Llegar A la Conclusión Aquí Es Será Lo Mismo Pagarte Porque Tu Contrato Laboral Así Lo Estipula Pagarte Porque En Ale F Trabajo Así Te Lo Dice Será Lo Mismo Para Pagarte Para Elevar La Calidad De Vida De Trabajador Será Lo Mismo Por Esa Razón Como No Es Lo Mismo Por Esa Razón El Concepto Denominado Previsión Social Damas Y Caballeros No Integra Es Más Ni Si Quieres Objeto De La Ley De Seguro Social Por Esa Razón Durante Muchos Años Hasta Antes De 2014 La Fiscal En Materia De Seguro Social Era Pagarte Todo Por Previsión Social Págame Previsión Social Págame Previsión Social Al Fin Es Exento No Es Bronca Y Para Seguro Social No Integra ¿Por Qué? ¿Por Qué Razón? Porque Las Prestaciones De Seguro Social Se Tienen Que Pagar Por Tu Trabajo Y La Previsión Social No Te La Pago Por Tu Trabajo La Diferente Señores Por Eso La Previsión Social No Integra El Salario Base Concesión Entonces Todo Lo Que Se Diga Pagar Por Previsión Social No Integra Así No Integra Perfecto Y Entonces ¿Cuál Es El Problema Gabriel Que Para 2014 Con La Previsión Social Es Exenta Tenemos Por Ahí La Fracción 30 Del Artículo 28 Le Impuesto A Renta Que Me Dice Que Todo Lo Estrategia Porque Ahora Se Vuelve Entonces Así Que Es Bronca Del ICR Es Bronca De Allá Aquí Con Seguro Social Señores Ustedes No Pueden Seguir Pagando Previsión Social Y No Integra Porque No Es Parte Del Salario Base De Lo único Que Tengo Que Checar Es Que Mis Contratos En Mis Planes De Previsión Social Estipule Precisamente Que La Previsión Social Se Comentario Que Tengan Muy Bien Vacaciones Sabemos De Antemano Damas Y Caballeros Según La Ley F.A. Trabajo Tenemos Que Pagar Vacaciones O Tenemos Que Estar Pagando Una Prima Vacacional Las Vacaciones Según Ley F.A. Trabajo Se Estipulan Precisamente En Artículo 76 Si Me Recuerdo Es Un Año Seis Días Dos Años Ocho Días Tres Años Diez Días Hasta Llegar A Cuatro Que Son Doce Ok Se Supone Que En La Ley Seguro Sucio Tengo Que Intégrate Tu Salario Muy Bien Un Salario Se Integra Damas Y Caballeros Por Todo Lo Que Estoy Pagando En Efectivo Me Muchas 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 Veces Estos Días ¿Es Es Es De Esto Si Es Vas Vacaciones Se Tienen Que Disfrutar Es Parte De Esto Señores ¿Cuántos Días En El Año Tenemos Que Pagar En Un Año Común Y Corriente ¿Cuántos Días En El Año ¿Cuántos Días Tengo Que Pagar 365 Días Tengo Que Pagar De Salario ¿Sale? De Esos 365 ¿No Se Supone Que Aquí Van Incluidas Las Seis De Vacaciones Entonces En El Un 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 Resolos 365 Van Incluidas Las Vacaciones Por Lo Tanto Aparte Que Estamos Viendo Hay Una Tiza Aislada Las Vacaciones No Tienen Que Integrar Al Salario Base Cotición Aunque Se Escuche Raro No Integra Las Vacaciones Al Factor Integración ¿Por Que Porque Ya Está Integrado ¿Cuál Es Ese Factor Integración Me Adelanto Un Poquito Ese Factor Integración Señores Una Cifra Mágica Así Como 3.14 16 Y Ya Oye Gabriel Tienes 5 Años ¿Qué Factor Te Toca? 1.0452 Oye Tienes 10 Años 1.0452 Oye Acabas De Entrar 1.0452 Oye No Me Toca Otro Dato No Porque No Me Sé Otro Dato Típica Respuesta Es Que Yo Únicamente Conozco El 1.0452 Bueno Gabriel ¿Y De Dónde Sale Ay Caray Eres Contador ¿No? Te Tardaste Cuatro Años En Salir Hiciste Tu Tesis Hiciste Tu Examen Profesional Respóndeme ¿De dónde Sale 1.0452? Es Que Cuando Fue Esa Clase Yo Me La Maté Es Que Yo Me Fui Es Que Hicieron Huelga Etcé A mí No Me Importa Señores El Factor De Integración Se Obtiene Directamente De La Anualización De Las Prestaciones Fijas Que Tenemos En Las Empresas En Este Ejemplo Estamos Viendo Las Prestaciones Mínimas De Ley En Este Caso Tenemos Que Anualizar Los 15 Días De Aguinaldo 15 Entre 365 Los Días De Vacaciones Ya Me Quedó Claro Que Ya No Los Tengo Que Tomar En Cuenta Por La Prima Vacacional 6 Por 25 Por Ciento Que La Prima Vacacional Mínima Entre 365 Este Dato Y Lo Más Importante Aquí Está Los Días De Salario Que Te Pago En El Año Entre Los Días Naturales Que Tiene El Año Esto Que Quiere Decir Tiene Que Estar Cambiando Cada Cuatro Años Cosa Que No Hacemos Es decir Tiene Que Ser 366 En Los Años Bisiestos Si No Me Recuerdo Que Próximo Años Años Bisiestos Entonces Compañeros Este Es El Dato Con Mucho Gusto La División Es La Siguiente Los Días De La Prestación Fija Entre Los Días Calendario Que Tengo Natural En El Días De La Prestación Entre Días Calendario Natural Y con Eso Señores Empiezo A sacar Precisamente Mis Datos Empiezo A sacar Mi Información Y resulta Que Llega Una Cifra Mágica Si Yo Hago Las Divisiones Aquí Me Sale .0411 .0041 Y Finalmente Uno Sumo Todo Me Sale El Mágico Valor De 1.0452 1.0452 Damas y Caballeros Que Es El Factor De Integración Que Debo Tener Hasta Por El Primer Año Aunque Tenga Un Día Hasta El Primer Año Que Cumpla 1.0452 Yo Entré A Trabajar Por Ahí Del 2 De Mayo Ok El 2 De Mayo Del 6 A Partir Del 3 De Mayo Ya Cotizo Mínimo Con 1.0466 Es decir Año Con Año Tengo Que Estar Haciendo Mis Modificaciones De Factores De Integración En Esta Trabla Estamos Viendo Hasta 50 Años Ya 50 Años En Empresa Ya Tengo Que Hacer Una Fiesta Pero Como Nos Podemos Ver Este Factor De Integración Compañeros Es Muy Importante Que Lo Tengamos Siempre Presente Cada Bimestre Ahorita Vamos a Platicar Por qué Cada Bimestre Pero Es Muy Importante En Este Caso Porque Cada Bimestre Mínimo Tengo Que Estarme Acesorando Que Este Factor Es Correcto Esto Lo Tengo Que Hacer Cada Dos Meses Porque Tengo Personal Que Cumple Antigüedad Por ejemplo En Marzo Otro Personal Cumple Antigüedad Por ejemplo En Junio Otro Personal En Agosto Y Así Sucesivamente Entonces Si Yo Reviso Esto Cada Bimestre Señores Con Eso Tengo La Seguridad Que No Tengo Ningún Problema En materia De Factores De Integración Obviamente Si Mi Empresa Pago Más Días De Los Normales De Vacaciones El Factor De Integración Va Ser Diferente Tanto De Vacaciones Tanto De Prima Vacacional Obviamente Lo Mismo Para Guinaldo Hay Empresas No Se Deprime Vacacional El Problema Que Tengo Aquí Compáñenos Es El Siguiente ¿Qué Pasa Si Yo En Un Contrato Laboral De Los Que Platicaron Con Los Demás Maestros De Forma Estipulada Al Momento Que Entren A Trabajar Les Digo Que Fijamente Les Voy A Pagar 500 Pesos De Desperta Como Parte De Tus Prestaciones Te Voy A Dar 500 Pesos De Despenza Perfecto 500 Pesos No Hay Bronca A Fin El Seguro Social En Su Artículo 27 Que Lo Vaticamos Tiene Que Es Libre De Integración Perfecto Pero Espérame Lo Estás Poniendo Fijo Si Tú No Faltas O Si Faltas O Pasa Alguna Incidencia No Te Eso Eso Quiere Decir Que La Despensa Es Fija Y La Despensa El Monto Que Yo Tenga Por Ejemplo Son 500 Pesos Por 12 6500 6500 Entre 12 ¿Por Que 500 Por 12 Lo Elevo Al Año Porque Son 500 Pesos Mensuales 500 Por 12 Meses Del Año Me Dan 6500 Entre 12 Me De Una Cantidad Esta Cantidad Damas Y Caballeros Lo Que Me Salga Aquí Lo Tendría Que Estar Sumando Al Factor Intencio ¿Por Qué Razón? Porque Es Una Cantidad Fija Si Yo Estipulo Cantidades Fijas En Contratos Y No Los Descuento Por Ejemplo La Despensa Señores El Seguro Social Me Puede Hacer Una Revisión Me Voy a Encontrar Que Esa Despensa Es Fija Si Es Fija Damas Y Caballeros Lo Tengo Que Integrar Como Parte De De Integración Imagínense Cuánto Dinero Tengo Que Dejar Aquí De Diferencias Por Ese Dinero Que No Estoy Poniendo En Esos Contratos Laborales Entonces Señores Yo Sé Que Tal Vez Tienen Problemas Ya Ni Modo Ya Tengo El Contrato Laboral Así Pero Señores Si Pongamos Mucha Atención En Los Datos De Seguro Social En Contratos Laborales ¿Por Qué? Porque En Caso Una Revisión El Instituto Mexicano De Seguro Me Me Va Revisar Desde Contrato Cómo Están Estipuladas Prestaciones Laborales Y Si Descubre Seguro Social Que Las Prestaciones Laborales Las Que Yo Platiqué Con Efraín En Su Momento Son Fijas Señores Lo Tengo Que Integrar Al Factor Integración Del Seguro Social Dudas Comentarios Que Tengan Aquí Damas Y Caballeros Niños Y Niñas Chiquillos Chiquillas Bien Señores El artículo 27 Bueno Primero El artículo 28 De la ley Seguro Social Me Dice Mínimo 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 Así Llamas Lo más Barato Así Como Si No Es Fija No Integra El Salario Si No Es Fija Puede Ser Que No Integre Depende Lo Que Vamos A Ratic A A A A Los Que No Integra Porque Si No Es Fija Se Estipula Que Es Variable Hacer Variable Cada Dos Meses Puedo Estar Jugando Con Ella Ya No Integra Así Es 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 decir Una Prestación Oye Porque Va a Estar Variando Una Prestación Porque Me Dependiendo 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 La Palabra Clave Aquí Dependiendo Cómo Te Desarrolles En Tu Trabajo Variable Así es Obviamente Hoy te vamos a Platicar Puede ser Que se Integre Puede ser Que no Integre Dependiendo Cómo Calculemos La Variabilidad Sale Sale Ok Dudas Comentarios Que tengan Compañanos Adicionales Si no Los veo Ni Los escucho Por favor Grítenme No hay bronca Mínimo 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 Como si Estaba comprando Unos camotes Aquí en el mercado Hidalgo Lo mínimo Que me tienen Que pagar Para el seguro Social Es un salario Mínimo De la zona Donde me encuentre En este caso Creo que son 68 Ya no 68 85 Sin más Recuerdo Ok Por el factor Integración Ojo Si bien es cierto El artículo 28 Ley seguro Social Me dice Que únicamente Salido Un salario Mínimo Espérame Espérame ¿A poco Yo nada más Te pago 68 85 Que no te pago Vacaciones Que no te pago Primo vacacional Cuando no cumplas Es más Cuando renuncies No te pago Tus partes Proporcionales Entonces Por 1.0452 Este es El salario Base De cotización Mínimo Que debo De tener Hoy es que Yo nada más Tengo 68 85 Bueno Pues allá Ustedes Porque quiere decir Que no están Pagando prestaciones La bronca Está que si Tengo por ahí Salarios mínimos 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 68 885 Por ejemplo Aquí en la zona Vía A partir 1 de abril Y el seguro Social Lo descubre De antemano ¿Cómo lo descubre? Me dice Notificación Estimado Representante Legal Le venimos A invitar A que se Regularice Porque sus Salarios Son salarios Mínimos Y las Empresas Que están En su área No pagan Salarios Mínimos Por lo tanto O te Revisa O te Corriges O te Manda Una visita Específica Lo más Baratito Que me puede Salir Es una Autocorrección Pero Si yo Tengo Salarios Mínimos 68 85 Señores Para efectos De seguro Social Es porque Tengo jornadas O semanas Reducidas Que vamos Adelante Vamos A platicar Solamente Así Se permite Los 68 85 Si yo Tengo Realmente Salarios Mínimos Actualmente En seguro Social Estoy en un error Porque se me está faltando Me está faltando Perdón El factor de integración Ojo con estos señores Por lo tanto Hay que tenerlo En cuenta Y máximo No importa Si estoy en Cancún No importa Si estoy en Puebla No importa Si estoy en Veracruz No importa Si estoy en el DF No me importa Donde esté El salario máximo Son 25 veces El salario mínimo En sitio federal Es decir 25 por 70.10 Ahorita vamos a ver De cuánto se trata Entonces mínimo 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 En la zona B 68 85 Más el factor De integración Y máximo 70.10 Por 25 Como tal Es el máximo Que tengo En materia De seguro social Señores El artículo 27 Ley seguro social Es básico Surprendizaje Es básico Si no me lo sé De memoria Por lo menos Y saber De qué me habla Cada fracción ¿Por qué? Porque el artículo 27 Me dice Ya lo vimos Primera parte Esta Esta es la primera parte Del artículo 27 El salario El salario base De cotización Se integra Por pagos Hechos En efectivos Sea gratificaciones A lo que sea Por tu trabajo También dejará De integrar ¿Qué? Las siguientes Opciones Instrumentos De trabajo Como herramientas Ropa Y otros similares Instrumentos De trabajo Como ¿Qué se les imagina Instrumentos De trabajo Compañeros? Uniforme ¿Qué otro? Uniforme Uniforme Botas ¿Qué otro? Equipo de seguridad Ok Equipo de cómputo Compañeros Todos ustedes Tuvieron que desplazarse De su trabajo De su casa De su vecina ¿Qué ocuparon Para desplazarse? Coche El coche Hasta ahorita No conozco Ningún eléctrico ¿Qué utiliza? Gasolina Instrumento de trabajo Damas y caballos Este Su servilleta Aunque Ahora me traje El traje De la banda Limón Este ¿Cómo se llama? El traje Por ejemplo En las ventas De ventas El traje Es un instrumento De trabajo Porque es imagen Este Lo dijeron ustedes Su laptop Es más También su smartphone Puede ser un instrumento De trabajo Celular claro Vamos a verlo Al final Van a ver Por qué es estrictamente Dispensable Traer smartphone Ya Su tablet Su computadora Ahora no sé Se me ocurren Sin fin de cosas Esos son tan solo Unos ejemplos De lo que es un instrumento De trabajo Damas y caballos ¿Sale? Oye Gabriel Es que yo no tengo coche Tampoco me alcanza Para taxi Me tengo que mover En camioncito Tráeme tus tickets Es que no lo dan Hazme un baldecito Aunque sea de los rojos O de los azules Deja acá Chica Te lo reembolso Y ese es un instrumento De trabajo Ayuda al transporte ¿Sale? Otro El ahorro Fondos de ahorro Si tú me pagas lo mismo En el fondo de ahorro De lo que tú me descuentas No integra Para efectos De seguro social El fondo de ahorro Independientemente Es el tratamiento Que tenemos En materia de impuestos A la renta Ya sea que Por ahí está topado Puede ser que sea Exento Puede ser que sea grabado Puede ser que sea Previsión social Ya los factores Que platicaron Y vieron Para el seguro social Señores Lo mismo que te Lo mismo que te descuento Lo mismo que yo aporte Compañeros ¿Será lo mismo Una caja de ahorro Que un fondo de ahorro? Y aparte de nombre ¿Cuál es la diferencia? Por favor No sé si en todas Es el caso Pero en algunas Están los préstamos Los intereses Que son las cajas de ahorro Váyase un poquito Más atrás ¿Cómo se reúnen Sus préstamos compañero? Sí Casi siempre hay un contrato Un contrato Donde estipula Que solo van a Los de la caja de ahorro Pedir préstamos Los intereses ¿Quién autoriza Sus préstamos? Pues casi siempre Hay un representante En la caja ¿Ese representante ¿Quién es? Diferencias entre Fondo de ahorro Gracias compañera Fondo De ahorro En primer lugar La sugerencia Lo van a ver Cuando el doctor Guevara Aún así Les platico Que para efectos De revisiones De ese TPS El fondo de ahorro Les van a pedir Un contrato Lo que está diciendo La compañera Que esté por escrito ¿Dónde? ¿Cuántos somos? Como 10, 15 Los 15 firmamos De que estamos de acuerdo Pertenecer al fondo de ahorro Y también Patroncito firma El fondo de ahorro Tiene un contrato Damas y caballeros El fondo de ahorro Patrón Está obligado A pagar Aportaciones Patrón Está obligado O en este caso Registrarlo En contabilidad ¿Sale? Si está registrado En contabilidad Significa que tendría Que timbrar Tendría que mandar La balanza Tendría que estar Haciendo cuentas Bancarias Etcétera Y lo más importante Patrón Está obligado A descontar El importe De la aportación Del trabajador A descontar Las aportaciones Del trabajador Hay obligación Por parte Del Patrón De descontar Todo esto Estas cuestiones Estamos manejando Señores Lo tengo que Estipular En el contrato De fondo de ahorro Es decir Si tengo un fondo De ahorro Marca El borras Donde Ah ya tengo Un fondo de ahorro Te descuento Te lo doy Te descuento Te lo doy No señores Un fondo de ahorro Señores Lo más importante Es registrarlo Por escrito Y aparte Están empezando A llegar A revisión De salud Están empezando A llegar A revisiones De trabajo Y previsión social No me voy a adelantar Yo porque Me suena mi tema Pero también En las revisiones Están empezando A revisar El fondo de ahorro Diferencias Con la caja De ahorro La caja De ahorro 100% Responsabilidad De los Trabajadores Punto Patrón No aporta Trabajador Tendría Que decirle Al patrón Que lo apoye Descontando Las aportaciones De caja De ahorro Pero tiene Que haber Nuevamente Una representación De los trabajadores Que diga ¿Sabes qué? Con la pena Tienes que Descontar De cada quincena De cada semana La aportación Que te toca A tus trabajadores Esa es La caja de ahorro Damas y caballos La caja de ahorro Señores No hay obligación Patronal Sin embargo Yo como representante De los trabajadores Tengo que decir A mi patrón Patrón Por favor Descuéntale Las aportaciones Que tengo aquí Que tengo allá Que tengo aquí Ya ¿Sabes? Compañeros Así es como Tengo que hacer En este caso Diferencia entre Un fondo de ahorro Y una caja de ahorro Por lo tanto Señores Pregunta ¿Cuál es el que no integra? ¿El fondo de ahorro O la caja de ahorro? Recuerden La naturaleza De la integración Prestaciones Que te pago En efectivo Por tu trabajo Que te pago En efectivo Por tu trabajo ¿Cuál pago? ¿El fondo O la caja? El fondo Entonces la caja Ni siquiera es objeto De la ley Seguro Social Sin embargo Si no tengo Bien controlada La caja de ahorro Señores Se puede volver Una responsabilidad ¿Sale? ¿Por qué? Porque en cuanto Vea dinero Desde el SAT Hasta el Seguro Social Va a decir Que es un ingreso Presumptivo De trabajador Por lo tanto Me paga CICR Me paga Seguro Social Y fitranzas Del Estado También puede pedir Su parte Para su impuesto Sobre nombres Entonces señores Si tengo caja de ahorro Tengo fondo de ahorro Lo más importante Es regular El uso Con contratos Con encomiendas Por escrito Es lo más importante ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios Que tengan Damas y caballeros? Cantidades Otorgadas Para fines Sociales De carácter Sindical Esto se ha ocupado Mucho Y se está abusando Ahorita Una estrategia Es típico Formamos una empresa Esta empresa No sé Está constituida Etcétera Para los no deducibles Hago un sindicato Blanco Obviamente Con un dinero De por medio Me dan la toma De nota El sindicuento Ese sí es un sindicuento Con el sindicato Como el sindicato No lo fiscalizan Para allá se va Todos mis no deducibles Para allá se va Una posible estrategia De que te pago Prestaciones A fin De que yo Como patrón A los trabajadores Pago cantidades sindicales Las cantidades sindicales No integran No graban Y aparte No son sujetas Del impulso de renta Entonces Si tengo un sindicuento Con ese sindicuento Puedo respaldar Toda esta información El problema Es que ya el sindicuento O esos sindicatos Blancos Que son evasores Ya es una práctica Indebida Por parte del SA Entonces Las cantidades reales Sindicales que voy a pagar Tener aportaciones adicionales Estas aportaciones adicionales Estas aportaciones adicionales Yo las puedo estipular Desde el SUA En el SUA Hay un módulo Que dice aportaciones Voluntarias patronales Y desde el SUA Puedo generar Una aportación voluntaria Por cada uno De mis trabajadores Entonces compañeros Estas aportaciones Para efectos de seguro Social no integran Son exentas Para el patrón Y para el trabajo ¿Sale? Y también Si tengo aportaciones En materia de Infonavit Y PTU ¿Qué es PTU? ¿Qué es PTU? A mí se me olvidó Y eso que estamos en mayo Y eso que estamos en mayo Y a mí se me olvidó Que es PTU ¿La PTU de dónde proviene? De la utilidad fiscal neta La utilidad fiscal neta Un 10% Este es Mi PTU A repartir La PTU A repartir Perfecto Que es un 50% Aquí Un 50% Allá Y charala 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 A este reparto Sale Pero ¿Qué pasa Si en algunas empresas No voy a decir nombre En una empresa Muy conocida Por ejemplo Alemana Que sí que armar coches Sin decir nombres Estoy en Puebla Y no sé qué empresa sea Este A los trabajadores En el mes de mayo El sindicato Les garantiza Un mes De salario De utilidades Independientemente Que si tengan o no Yo tengo la obligación Por sindicato De pagarles Un mes De utilidades A los trabajadores Pregunta ¿Ese mes de utilidades Es este PTU Que menciona la ley? Ojo Viene por contrato Desde que empezamos La relación laboral Lo sé Que en el mes de mayo Tengo un mes gratis Ese PTU No proviene de este Es una garantía Que tengo que hacer Entonces señores Como no proviene de este Ese PTU Que estoy garantizando Se integra Al 100% Grava Al 100% Deducible Al 100% ¿Por qué señores? Porque la única PTU Que no integra Es la que viene De este cálculo La que viene directamente De la declaración anual Del impuesto solar ¿Vale? Así que si por ahí Tengo prestaciones Que estoy garantizando PTU Hay que tener mucho cuidado ¿Dudas? ¿Comentarios que te hagan compañeros? Su micro porfa Para lo de Las aportaciones Del patrón de RCB Las aportaciones adicionales Este ¿Existe algún monto? ¿O es por el monto que usted? ¿Cuál es su límite superior? ¿Me está diciendo usted? Ajá ¿Algún límite? No hay límite superior Eso sí A partir de este año Por resolución misionera fiscal Tan solo Usted puede hacer una aportación Extra A su Afore ¿Cómo la hacemos? ¿Hay 7-Eleven aquí en Puebla? Bueno Va a un 7-Eleven Lleva su cédula a la CUR ¿Sabes que quiero hacer Una aportación patronal? Ah, ok El chavo del 7-Eleven Le va a dar una tarjetita Con un código de barras Con esa tarjetita Usted puede ir después A hacer sus aportaciones Directamente Ya con esa tarjetita Usted va a juntar Sus bonchas ¿Por qué? Para efectos del seguro social No hay límites Ni tampoco para impuesto a la renta Es exento Al momento que usted la aporte Exento 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 Cada aportación que usted hace El ticket que le dan Hay que guardarlo Porque según resolución Misionera fiscal Al año Me tienen cadena un CFDI Por todo lo que tuve en el año ¿Por qué? Porque esas aportaciones Es una deducción Personal En la declaración anual Del impuesto sobre la renta Es decir Le pego directamente a la base Para impuesto sobre la renta anual Como persona física ¿Sale? La bronca es Que si usted por ejemplo Aportó ¿Qué le gusta? 5 mil en el año 5 mil en el año Y le da un interés Como no sé Del 10% más o menos Usted lo quiere sacar En el mes de diciembre Sáquelo Nada más que al momento Que usted lo saque Se le vuelve un ingreso Acumulable en materia Del impuesto sobre la renta Bienvenidos Vamos a continuar Con el seminario En sueldos y salarios El módulo que corresponde El día de hoy Es el módulo número 4 Pensiones Y tengo el gusto De presentarles al expositor A la maestra Norma Aurora Arzate Galván Que viene de la Ciudad de México Distrito Federal Es egresada De la Universidad Panamericana Fue editor y consultor De las secciones De seguridad social Y laboral De la revista Información dinámica De consulta Del grupo editorial Expansión Actualmente es socio director De la firma Arzate Jiménez Abogados y Contadores Socio del despacho Buffet Zambrano Y asociados Conductor del programa De radio Los expertos Hablan de seguridad social Que se transmite Todos los primer martes De cada mes A través de www.argoscursaradio.com Es catedrática En las maestrías De derecho fiscal De la Escuela Libre De Derecho en Puebla Del Instituto Profesional De la Contaduría Y del Instituto Nacional De Estudios Fiscales Además es conferencista A nivel nacional Entre otros Les pido por favor Un fuerte aplauso Para darle la bienvenida Bienvenida maestra Vamos a dar inicio Con este módulo 4 Adelante maestra Bien Pues vamos a hablar De este tema Tan interesante Que tiene que ver Con las pensiones Vamos a Hacer un repaso Porque esto Evidentemente Ustedes ya lo Deberon haber revisado En relación Con los regímenes Que tiene la ley Del seguro social Para aterrizar Solamente Lo que tiene que ver Con los seguros Del régimen obligatorio Que otorgan Pensiones Y solo vamos a hablar De pensiones Lo concerniente Al seguro De riesgos De trabajo Pensiones Con el seguro De invalidez Y vida Y pensiones Con el seguro De retiro De santillan Edad avanzada Y vejez De los cinco seguros Que maneja El régimen obligatorio Estos tres Son los únicos Que nos dan Pensiones Y los demás seguros Tienen otra Otras funciones En particular Vamos a ver Cómo se puede lograr Una mejor pensión Del seguro social Para quienes Están en la transición Y pueden escoger La ley anterior O la nueva ley Vamos a llegar A la conclusión De que evidentemente Va a ser mucho mejor Las pensiones Con la ley anterior Que con la nueva ley Del seguro social Y bueno Finalmente vamos a comentar Un poquito Que pues la cuestión De los recursos De Infonavit Ya no se Necesita promover Un juicio Para recuperarlos Y es automática Su recuperación Una vez que Un trabajador Se encuentra Pensionado Entonces Aquí nada más A manera de De introducción Y de resumen En relación Con el régimen Obligatorio El régimen Obligatorio Tiene tres Tres Ramitas ¿Sí? En la primera parte El régimen Obligatorio Ya dijimos Que tiene Cinco seguros ¿Ok? ¿Cuáles son esos Seguros? Cuando nosotros Pagamos El Seguro social Cada mes ¿Qué seguros Pagamos? Enfermedades Y maternidad ¿Sí? Riesgos De trabajo ¿Sí? Guarderías Y prestaciones Sociales ¿Sí? ¿Qué otro Seguro Comprende El régimen Obligatorio? Retiro Se santina Ad avanzada Y vejez Y nos falta Un último Seguro Es de los Que pagamos De manera Mensual Y se llama Invalidez Y vida ¿Ok? Eso es lo Básico Que debemos De saber De seguro Social Cuando yo Pago el IMSS ¿Qué es lo Que estoy Pagando? Yo como Patrón ¿Qué es lo Que estoy Pagando? Y como Trabajador ¿Qué le estoy Descontando? Ya sé que pago Cuotas patronales Y que descuento Cuotas obreras Y que esto Tiene la naturaleza De aportaciones De seguridad Social Pero el punto Es Bueno ¿Y qué estoy Pagando? Pues pago Cinco seguros Y cada seguro Tiene una función En particular Sí La cuota fija Es la parte Que va a cubrir El seguro De enfermedades Y maternidad Aquí fíjese que Enfermedades Y maternidad Vamos a tomarlo Otorga Dos tipos De prestaciones Prestaciones Esto en especie Ya lo habían visto ¿Sí? Prestaciones En especie Y prestaciones En dinero ¿Cuáles son las prestaciones En especie? ¿Qué se le ocurre Que sean las prestaciones En especie De enfermedades Y maternidad ¿Cómo a qué suena? La canastilla Exacto La canastilla Cuando se les da A las mamás Aquí es toda La atención Médica Quirúrgica Farmacéutica Hospitalaria ¿Sí? La canastilla Para las mamás Es una prestación En especie ¿Ok? ¿Y cuál es la prestación En dinero? ¿Se prestan Cuando se casan ¿Cuándo se casan? No Porque ahora La ayuda Para gastos De matrimonio Es un dinero Es un dinero Que nos quitan De nuestra cuenta De la FORE Entonces Realmente Es nuestro dinero Ok Entonces Estamos hablando De que son Los subsidios Por incapacidad Así es Subsidios Por incapacidad Ok Y entonces Vamos a recordar Que si una persona Está incapacitada Por enfermedad General ¿Cuánto se le paga De incapacidad? El 60% ¿Sobre qué? Sobre el salario base De cotización Esa es la incapacidad Por enfermedad Y por maternidad ¿Cuál es la incapacidad? 100% ¿Qué periodo? 42 días antes Y 42 días Después Del par ¿Ok? Entonces Por eso Cuando nosotros Vemos ¿Qué es lo que vamos a pagar De seguro social? En la liquidación Que bajamos Del SUA Vemos Que el seguro Más Más caro Y que ocupa Más espacio En la liquidación Es el seguro De enfermedad Y maternidad Exacto Y entonces Ahí vamos a encontrar Que hay un pago Por prestaciones En especie Y otro pago Por prestaciones En dinero Y vamos a encontrar Que hay una cuota fija ¿Ok? Entonces Lo que hace muy caro El seguro social Es justamente Esa cuota fija ¿Por qué? ¿Recuerdan cómo se saca Esa cuota fija? El DF Ajá Eh Paga El 1.2 No A ver Fíjese La cuota fija ¿Ok? Se paga Se paga Por todos Los trabajadores Es una cuota Patronal Y se paga Por todos Los trabajadores Independientemente De que coticen Con 1, 2, 3 O 25 salarios Mínimos ¿Ok? Y entonces La cuota fija Va a ser igual A 3 veces El salario mínimo Vigente En el Distrito Federal No Va a ser igual A Un salario mínimo ¿Sí? Estamos hablando De 70.10 Por 30 días Por ¿Sí? Hasta ahí ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo vieron? No lo hemos visto ¿Sí? ¿Y por qué otro factor? No No Estamos hablando De cuota fija Por eso Esta sesión Es muy importante Porque nos va a servir De repaso Para todo Lo que hemos visto Y finalmente Vamos a ver Cómo Todo lo que hemos visto Una de las funciones Será Que Pues pueda Haber Una Una pensión ¿No? ¿Quién trae su calculadora? No sé Marieto No me apunta Por favor Porque estamos hablando Que la cuota fija Ahorita está como En 440 pesos ¿No? No La cuota fija Esta cuota fija Es una cuota patronal ¿Ok? No se calcula En base Al salario mínimo No Tiene que ver Digo Con el salario base De cotización Se va a calcular En base Al salario mínimo A los días Que tiene El periodo Y a la tasa ¡Ay! Gracias No, no, no Está perfecto Con esto es más Que suficiente Y la tasa Que está establecida Justamente En la ley Del seguro social ¿Perdón? Porque no me acuerdo Ni yo Este Y quería ver Si aquí estaba Un Un resumen Perdón ¿Me dijo 2.0 o qué? ¿Alguien por ahí Dijo algo? No Es 20.4 Entonces vamos a hacer El cálculo Si mal no recuerdo Aquí ya lo chequeé Es 20.4 Ok A ver Entonces Ahí está Es 70 Ay Gracias Ya aquí Es 20.4 Por ciento Ok ¿Y ya nos dio Como resultado ¿Cuánto? Gracias Esta es la cuenta Fija Ok Esto es Lo que hace Que sea tan Caro El seguro social Ok Ya Otra historia Es la que Ustedes me estaban Platicando ahorita Cuando sí Tenemos que pagar Si hay un excedente Si el trabajador Cotiza con 5 salarios Mínimos Entonces Por la diferencia De 3 salarios mínimos A los 5 Se llama excedente Y ese excedente Si va a tener Una cuota obrera Y una cuota Patronal Pero cuando excede De 3 salarios mínimos Así es Si no se excede 3 salarios mínimos Ni el patrón Ni el trabajador Pagan esa cuota Ay perdón El teléfono Digo el No yo creo que me lo voy a quitar Porque se me cae Yo así Un segundo Gracias Bien Entonces Esto que acabamos De ver Como también De repaso Nos va a servir Para ver Que otros elementos Vamos a encontrar En el régimen obligatorio En el régimen obligatorio Yo voy a encontrar Una tasa Por cada seguro Si Voy a encontrar Una tasa Por cada seguro Ejemplo Digo La cuota fija No es Representativo Porque es una excepción Como se calcula La cuota fija Pero por ejemplo Hablando del seguro De riesgos De trabajo Yo sé que la prima mínima Es del .50 Así es .50% Entonces Si yo tengo Un trabajador Que tiene un salario Base de cotización De 200 Lo multiplico Por 30 días Para saber En el Mes de Abril Cuanto me cuesta Su seguro De riesgos De trabajo Por el 0.50% Y entonces Vamos a ver Que me da Serán Serán 30 pesos 200 Por 30 días Por El .5% Y son 30 pesos Eso es lo que Al mes Me cuesta El seguro De riesgos De trabajo Con la Prima Del .5% La mínima La del .5% Por eso es que aquí En materia de riesgos De trabajo Vamos a ver Que Un accidente De trabajo Cuando una persona Se accidenta Y a lo mejor Derivado de ello Necesita una pensión El seguro Social Tiene Sus Detonantes Para saber A ver Si esta empresa Estaba cotizando Correctamente El seguro De riesgos De trabajo Porque a lo mejor Dijimos que éramos Un despacho De abogados O tantos despachos De contadores Que han ofrecido El servicio De outsourcing Y entonces Dicen Si soy un despacho De contadores Y resulta Que el accidente De trabajo Ocurre Cuando el trabajador Se cae Del segundo piso Limpiando un vidrio En exterior Y entonces El punto es Bueno Hubo un riesgo De trabajo A medida De una pensión A lo mejor Una incapacidad Permanente Parcial Porque este trabajador Ya no puede mover Un brazo Derivado De que se lastimó El hombro Al caer Y entonces El seguro Social dice Bueno Por cierto Y si es despacho De contadores Que hacían El segundo piso Este Limpiando vidrios En exterior Y puede tener Una justificación De Si era la señora Del aseo Del despacho Que se cayó Estaba limpiando El vidrio Y se cayó ¿No? Así Pero si no era Ni las oficinas Del despacho ¿No? Si no era Un El lugar De un tercero ¿No? Que fue lo que dice La trabajadora Cuando declara Que llega A los servicios médicos Le van a preguntar ¿Qué estabas haciendo? No, pues este Mi patrón Me mandó a trabajar A tal lado ¿No? O llegué Como siempre A trabajar A tal lado Entonces Esto es detonante De Ver Si una persona O si una empresa Está cotizando Correctamente ¿Sí? Porque la diferencia Digo ya aprovechemos Nada más El ejemplo Entre cotizar Con un punto Cincuenta por ciento O por ejemplo Alguien de construcción Que cotice Con la prima Del siete Punto Cincuenta Bueno Es cincuenta Ahí ¿No? Pero si hacemos El mismo ejercicio Nada más rápido Como para Aterrizar El punto Estaríamos hablando Doscientos pesos Por treinta días Por el siete Punto cinco Por ciento Y estamos hablando De cuatrocientos Cincuenta Pesos Entonces Hay una diferencia De Dos Cuatrocientos Veinte pesos Al mes Por trabajador Evidentemente Este es un punto Que el seguro social Siempre va a tratar De estar al pendiente De que un patrón Esté cotizando Correctamente ¿Sí? Bien Entonces Este Déjeme ver Si me regalan Otro Otro plumón Porque este Ya no pinta No tendrán un plumón Que me regalen Sí Por favor Gracias Gracias Bien Entonces Régimen obligatorio Cinco seguros Cada seguro Tiene Una tasa ¿Ok? Y esta tasa Va a ser en su caso Para el cálculo De cuota obrera O de cuota Patronal ¿Sí? Hay seguros Que se pagan Solamente por el patrón ¿Recuerda qué seguros Los paga solamente El patrón? Riesgos de trabajo Guarderías Y prestaciones sociales ¿Y qué otro seguro Lo paga solamente El patrón? Que estamos hablando De otra ley Nada que ver Con el seguro social ¿Ok? Infonavit Ay, muchas gracias Pero ¿Qué otro seguro De Es patronal? ¿No? No La cuota fija Es patronal Del seguro Enfermedades y maternidad Pero entonces Va a ser el seguro De Retiro El 2% De retiro Lo paga solamente El patrón Y el resto De los seguros Es Patrón Y Trabajador Bueno, ya sabemos Que también El Estado Aporta Una parte De las cuotas Porque Una característica Del seguro social Es que es un régimen Tripartito ¿Sí? Bien Hasta ahí Entonces Nos quedamos Con la idea De que Cada seguro Tiene su tasa Y luego Este cálculo Que nos Que hicimos ¿No? Nos sirve Para saber Que un elemento Básico De estas Aportaciones Del seguro social Se llama Salario base De cotización ¿No? Usted ya lo revisó Ampliamente El salario base De cotización ¿En qué artículo Se encuentra? ¿Cómo se integra El salario base De cotización Se encuentra En el artículo 27 De la ley Del seguro social ¿Sí? Es el artículo 27 El que me va A decir Cómo se integra El salario base De cotización Y qué conceptos No integran El salario base De cotización ¿Sí? Y seguramente Hasta vio usted Los nuevos criterios Que emitió El seguro social A través De un vil oficio Este En agosto Y en diciembre Del año pasado ¿Sí los revisó? Criterio 1, 2, 3, 4 De integración Del salario base De cotización Bueno Si nos da tiempo Al rato Lo revisamos ¿Ok? Pero Los elementos Que integran El salario base De cotización Están En el artículo 27 Y los que no integran También están En el artículo En el artículo 27 ¿Ok? Bien Me voy Al siguiente punto Y estamos hablando De quiénes son sujetos De aseguramiento ¿Quiénes son sujetos De aseguramiento? Los trabajadores Muy bien En primer término Los trabajadores Pero mi mamá Siempre ha sido Bien trabajadora Y nunca tuvo Seguro social ¿Por qué? ¿Por qué? Cometió el error De casarse Se hubiera metido A trabajar ¿No? Entonces Ella era bien Trabajadora Por un contrato De matrimonio Pero aquí Para tener seguro social Necesitamos que seas Bien trabajadora Pero por un contrato ¿De qué tipo? Trabajador ¿Sí? Entonces Trabajadores En términos De la ley Federal Federal De trabajo Bien Trabajadores En términos De la ley Federal Del trabajo ¿Sí? Aquí seguramente Usted dio todas Las variaciones De quiénes son sujetos De aseguramiento ¿No? Podemos decir A lo mejor No, pues es que El socio Del despacho Es bien Trabajador Es el que Abre el despacho Cierra el despacho Consigue los clientes Este Y ya lleva 20 años Ahí ¿Pero va a recibir Una pensión? Pues no Porque si era Socia de una Sociedad civil No va a tener Derecho a recibir Una pensión Porque necesitamos Que sea Trabajador En términos De la ley Federal Del trabajo ¿Ok? Bien ¿Y quién más Es sujeto De aseguramiento? Los beneficiarios ¿No? Los beneficiarios Pero Son beneficiarios De los trabajadores Pero como sujetos De aseguramiento ¿Quién más Es sujeto De aseguramiento? Bueno Los sujetos De aseguramiento Se encuentran En el artículo 12 De la ley Del seguro social ¿Sí? Usted va a recordar Su reloj 12 Es el único Artículo En toda la ley Del seguro social Que nos dice Quienes son sujetos De aseguramiento ¿Sí? Entonces Si llegan Por ejemplo Los del IMSS Y nos dicen Que los honorarios ¿Sí son los honorarios O no son sujetos De aseguramiento ¿Y por qué? A ver entonces Si yo contrato A mi secretaria Por honorarios Entra a las 8 Sola a las 5 Me da su recibo De honorarios Este Recibe órdenes De mí Tiene Su aguinaldo Porque su recibo De honorarios De diciembre Dice Aguinaldo 2014 ¿Ella es sujeto O no es sujeto De aseguramiento? Sí Claro Ahí lo que tengo Es un trabajador Disfrazado De honorario ¿Ok? Pero En estricto sentido Como lo dijiste Correctamente Los honorarios Las personas Que reciben honorarios ¿Qué tipo de vínculo Tienen? Así como mi mamá Que se casó El honorario ¿Qué vínculo Tiene con la empresa? Es un contrato De prestación De servicios Que está regulado ¿Por qué ley? No Código civil ¿Ok? Por código Por código civil Entonces Por eso solamente Trabajadores En términos de la ley Federal del trabajo ¿Quién más Es sujeto de aseguramiento? Los cooperativistas Claro Híjole A lo mejor Yo seco los Los plumones No sabe Qué gusto Me da Llegar a todas Las escuelas Porque no Crea que Digo Será en todos lados Nunca Sigo Y entonces Me da gusto Tirarlos Cooperativistas Los socios Cooperativistas Correcto Son sujetos De aseguramiento ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Los que Determinen El ejecutivo Federal Ejemplo ¿Qué ejemplos Vieron en ese caso? ¿Qué ejemplo Si saben Que tenemos La posibilidad De volver A cursar No, no sé Entonces tengo Que poner Gracias Pero muchas Carrillo Si saben Que van a tener Que volver A cursar Todo el módulo Porque hay Que reafirmar El conocimiento Ejemplo De las personas Que determina El ejecutivo Federal Son los estudiantes ¿Les suena? No Estudiantes A nivel Medio Superior Y superior Que por Solo Hecho De estar Estudiando En una escuela Pública Tienen Derecho Al seguro De Enfermedades Y Maternidad Solamente Fíjese De todos Enfermedades Y Maternidad Desafortunadamente Además solo lo tienen Durante el ciclo escolar No en las vacaciones ¿No? Entonces Pero aquí tenemos A lo que Determine El ejecutivo Federal Las personas Los sujetos Que determine El ejecutivo Federal ¿Ok? Entonces ya tenemos Uno Dos Tres Cuatro Elementos Que integran El régimen Obligatorio ¿Vale? Bien Hay algo que se llama Continuación Voluntaria En el régimen Obligatorio ¿Sí? Esa continuación Voluntaria En el régimen Obligatorio Entonces La vamos A tener Pero solamente Aquí voy a poner Continuación Voluntaria Voluntaria En el régimen Obligatorio La vamos a tener Solamente En dos seguros Que es el seguro De invalidez y vida Y el seguro De retiro Se santinear Avanzada Y vejez Entonces Quienes optan Por la continuación Voluntaria Solamente van a tener Dos seguros ¿Sí? Es decir Si se enferma Su mamá La pueden llevar A que le den Atención médica ¿No? Ok Porque solamente Es por si Ellos Se pensionan Por invalidez O si se mueren O bien Para la cuestión De el retiro La santinear Avanzada Y la vejez ¿No? Déjeme decirle Esto Ejemplo práctico A lo mejor Un trabajador Este Tiene 58 años De edad Y decide La empresa Terminar su relación Laboral Que a lo mejor Dice el trabajador Híjole Solo me faltaban Dos años Para pensionar Y le dice A la empresa No seas malito Yo te sigo Pagando mi seguro Social Pero no me des De baja Esto Ya vio usted Cuando hablaron Seguramente De quienes son Los sujetos De aseguramiento Que no se puede ser Porque el seguro Social Es para los que Realmente Son Trabajadores De la empresa No para todos Los que yo quiero Ayudar ¿No? Entonces Yo No puedo Seguir Manteniendo Una relación Laboral Para pagar Seguro social Porque por alguna Razón se está Terminando la relación ¿Ok? Y tendría yo que expedir El CFDI Y hacerle el depósito Y retenerle Esta cuestión De El impuesto Sobre la renta ¿No? Este Pagar el impuesto Sobre nóminas El 2% Entonces Cada vez Es más complicado Cada vez Es más complicado Fingir Una Una relación No es correcto No es legal Pero además Nos cuesta Más trabajo ¿Por qué? Porque el día de mañana Que el seguro social Nos diga Quiero ver Que esta persona Fue tu trabajador Enséñame Toda esta documentación No la vamos a tener Y entonces Yo sé que mucho Hemos escuchado Y hace muchos años ¿No? El típico Oye Dame de alta En el seguro social Y nada más Te pago mi IMSS ¿No? Pero No es eso Hay que hacer Todo a un pago De nómina Y toda una retención De impuesto Etcétera ¿No? Entonces Para las personas Que dejan De tener Relación laboral ¿Sí? ¿Quiénes son los sujetos En la continuación Voluntaria? Pues pueden ser Estos dos Siempre y cuando Hayan cotizado Por lo menos 52 semanas Es decir Un año Por lo menos Que hayan cotizado Un año ¿Sí? Para que puedan ser Sujetos De la continuación Voluntaria En el régimen Obligatorio Y entonces Ya no necesitas Pedirle El favor A ningún patrón Que te siga Manteniendo En el seguro social Porque tú Solito vas A la subdelegación Y contratas Lo que se llama Modalidad 40 Y le pagas Directamente Al seguro social Un seguro Que obviamente Además te va a salir Más barato Porque solamente Estamos hablando De dos seguros ¿Sí? Dígame Perdón Y ahí también Y ahí también Tienen Ahora sí Como El derecho De recibir No sé Asistencia médica O nada más Ahora sí Se quedan Sin ese derecho Y de hecho Nada más Es cubrir eso Para por si Tienen Alguna pensión O qué sé yo Sí Claro Si yo me ubico ¿Verdad? En los cinco seguros El seguro Que me da derecho A recibir Asistencia médica Se llama O enfermedades Y maternidad O riesgos de trabajo Y estos No los estoy pagando Entonces No voy a recibir Atención médica Solamente Voy a cotizar Semanas Para recibir Una pensión Que es lo que Ahorita vamos a hacer Pero solamente Va a ser para Atención Claro Una vez que ya Se pensiona Ya va a recibir Toda la Atención médica Ahí le convendría Conjugarlo Con Le dije Que había dos Regímenes El régimen obligatorio Y hay otro régimen Que es el régimen Voluntario Y en el régimen Voluntario Tenemos ¿Qué seguro? De salud Para la familia Tenemos un seguro Que se llama Seguro de salud Para la familia Ahorita lo vamos a A ver ¿No? Sí Perdón, perdón Es que creo que Ya Si esta persona Decide contratar La modalidad 40 Entonces Tiene una cónyuge La cónyuge Puede asegurarse Normal Una trabajadora ¿Le puede dar seguro A su esposo? A ver Para que ella Para que pueda Curar Ahora sí que curarse ¿No? Enfermedades maternidad No Porque solamente Estamos cotizando Estos dos seguros No Pero la cónyuge Es la que va a cotizar Sobre todo esto Porque ahorita Por ejemplo El esposo está asegurado Y la esposa Tiene seguro Es la beneficiaria Entonces Ahora es al revés Se asegura la esposa Le da seguro Al esposo Para que pueda Irse Digo A curarse Por una gripa O algo así Y puede contratar La modalidad 40 Ah Ya entendí Es decir La esposa Está en el régimen Obligatorio La esposa Está en el régimen Obligatorio Como su beneficiario Tiene a su esposo Su esposo Se atiende ¿Ok? Porque además El esposo No tiene más prestación Que la atención médica De este lado Por ser beneficiario ¿Ok? ¿Eso es posible? Sí Aparte Él En lo personal Puede estar En la modalidad 40 Cotizando Para una pensión Por Se satenar Avanzado Por vejez Y por invalidecidad Sí Digo Para que no Contrataran El régimen Voluntario Sí Acuérdese Nada más ahí Que El seguro Social Duda mucho De las relaciones Entre esposos Porque bueno El seguro Social Tiene la idea De que si están Casados No hay subordinación O sea Está mezclando El hecho De que el hombre Y la mujer Son iguales Ante la ley Y que No, no, no Es otra historia ¿No? Y que el hombre No está subordinado A la mujer O la mujer No, no, no O sea Estamos hablando Una cosa Totalmente diferente Acuérdese que El derecho al trabajo Es para todas las personas No dice Excepto para los Que se casan ¿No? Entonces por aquello de La esposa puede ser La patrona O puede ser La trabajadora ¿No? La esposa puede ser La trabajadora Y darle seguro social A su esposo Sí, claro Él es el beneficiario ¿Por qué? Porque a veces Cuando vamos a asegurar Al esposo O al concubinario En algunas clínicas Del IMSS Dicen ¿Cuántos años tiene? No, pues tiene 45 Que se ponga a trabajar Que se ponga No, no, no O sea Yo como Trabajadora Tengo derecho De asegurar a mi marido Si trabaja o no Eso Es mi problema ¿Ok? Entonces Sí, porque luego El seguro social Se pone Delicado en ese punto ¿No? Pero sí se puede Y aquí en el caso De modalidad 40 Tiene un tope Para lo que es Este que yo esté Pagando No sé En salario base De cotización Ah, ok, ok Aquí ya El primer requisito Es que yo Haya cotizado Por lo menos 52 semanas ¿Ok? Y tengo un plazo Máximo Voy, permita De 5 años A partir de la fecha De baja Para ejercer Esta opción 5 años A partir de la fecha De baja Para ejercer Esta opción ¿Sí? Ahorita voy con la cotización Y ahorita voy con usted Salario base De cotización ¿Cuál es el salario Base de cotización? Ah, bueno La ley dice El igualito El mismo Que tenías Con el patrón Que te dio de baja El mismo Que tenías Con el patrón Que te dio de baja O O Superior Y superior Puede ser Hasta 25 Salarios Mínimos Esta parte Es bien importante ¿Por qué? Porque en muchas Subdelegaciones Dicen No Tiene que ser Con este No es cierto Puede ser Hasta topado Y si tú Lo Escoges Topado Incluso Tu pensión Puede Subir Déjeme decirle Ahorita Hay tantos Trabajadores Que están Por outsourcing ¿No? Este Son trabajadores Que tienen 58 años Salario 57 Acuérdese Que la pensión Se va a calcular Lo vamos a ver Ahorita Con base En el salario De los últimos 5 años Cotizados Pero llega El outsourcing A la empresa Y entonces Él traía Un salario De 1400 Y le dicen Ahora vas a cotizar Con 80 pesos También De 1400 Y le dicen De 1400 Y le dicen En el salario En el salario